Buenos días, bienvenidos a Teje Fácil. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que voy a utilizar para tejer mi muestra es este estambre que se llama Trenzy. Es de la marca TAM. Es 73% acrílico y 27% nylon. Y voy a utilizar unas agujas del número 4 milímetros. Empezamos. Para tejer esta puntada es múltiplo de 8 más 2 puntos de orilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir montando de 8 en 8 y al final vamos a agregar los 2 puntos de orilla. Empezamos aquí montando 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este sería nuestro primer motivo. Repetimos otra vez 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este sería nuestro segundo motivo. Y al final vamos a agregar 2 puntos más que son los puntos de orilla. Aquí vamos a hacer 2 nudos para que no se nos recorra el estambre. Sacamos una aguja y vamos a empezar aquí. Aquí vamos a empezar con... Con primer punto no lo vamos a tejer y vamos a tejer aquí. Un revés, un derecho, una lazada, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, una lazada y un revés. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Un revés, un derecho, una lazada, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, una lazada, un revés y este sería el segundo motivo. Terminamos la vuelta con un revés que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 1. Vuelta número 2. Primer punto no lo vamos a tejer. Vamos a tejer aquí un derecho. Pasamos nuestra hebra para acá, para enfrente con nosotros. Soltamos la lazada. Y tomamos un punto sin tejer. Y continuamos aquí con 1, 2, 3, 4, revés. Volvemos a soltar aquí la lazada. Tomamos nuestro punto sin tejer. Y un derecho. Este sería el primer motivo. Volvemos a repetir otra vez un derecho. Soltamos la lazada. Y vamos a tomar nuestro punto sin tejer. Y vamos a tejer aquí. 1, 2, 3, 4, revés. Soltamos la lazada. Tomamos nuestro punto sin tejer. Y un derecho. Este sería el segundo motivo. Y terminamos la vuelta con un revés, que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 2. Vuelta número 3. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí un revés. Y vamos a pasar 1, 2, 3 puntos sin tejer. Ahora vamos a cruzar aquí nuestros puntos. Este punto lo vamos a pasar hacia adelante. Y los otros 2 hacia atrás. Los regresamos a nuestra aguja. Y cada uno lo vamos a tejer al derecho. 1, 2, 3 derechos. Aquí está. Continuamos aquí con... Pasamos otra vez. 1, 2, 3 puntos. Ahora vamos a tomar los 2 primeros. Los vamos a cruzar hacia atrás. Y este hacia adelante el tercero. Y cada uno los vamos a tejer al derecho. 1, 2, y 3. Este sería nuestro primer motivo. Un revés. Aquí está nuestro primer motivo. Aquí está el cruce. Volvemos a repetir otra vez. Un revés. Y vamos a pasar 1, 2, 3 puntos. Ahora... Este, el primero, lo vamos a cruzar hacia adelante. Y los otros 2 hacia atrás. Los regresamos a nuestra aguja. Y cada uno lo vamos a tejer al derecho. 1, 2, y 3 derechos. Volvemos otra vez a pasar 1, 2, 3 puntos. Ahora, los 2 primeros van hacia atrás. El tercero hacia adelante. Y cada uno lo vamos a tejer al derecho. Y cada uno lo vamos a tejer al derecho. 1, 2, 3. Aquí está. Continuamos aquí con un revés. Este sería nuestro segundo motivo. Y terminamos la vuelta con un revés, que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 3. Vuelta número 4. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí. Un derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés. Y un derecho. Este sería nuestro primer motivo. Repetimos otra vez un derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés. Un derecho. Este sería nuestro segundo motivo. Y terminamos la vuelta aquí con un revés, que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 4. Y aquí ya terminé mi puntada. Miren. Aquí ya está terminada. Aquí vamos a repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 4. 4 vueltas son los que se van a repetir. Y así es como queda ya más avanzada la puntada. Es un punto muy bonito. Que son dos puntos así encontrados. La verdad que se ve muy bonita esta puntada. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. Yo tejería un suéter con esta bonita puntada. O un gorro. No sé tú que tejerías con esta bonita puntada. Espero te haya gustado la clase del día de hoy. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Gracias. Gracias.